Y pues continuando con el bloque de actividades de la semana de la carrera de física, nos restan los tres cursos de 5 a 6. Recordarles introducción a la relatividad general con el doctor Daniel Flores de 6 a 7. Tenemos el curso de métodos geométricos en física con el máster Luis Zapata y de 7 a 8 el curso de cosmología con el doctor Francisco Linares. Entonces, creo que ya está presente aquí el doctor Daniel Flores y podemos dar paso al curso. Hola. Listo. Gracias. Hoy es el último día. Entonces. Ups. Un segundo. Bien. Quiero iniciar con donde quedamos ayer. Y pues hoy son muy pocas diapositivas. Porque la mayoría de los objetivos realmente tienen que ver con cálculos. Los cálculos los he estado manejando, ya que son cálculos avanzados, mediante el uso de la computadora. Entonces, si tienen alguna pregunta en cualquier momento, por favor deténganme. Puede ser una pregunta del código, porque no tienen que estar familiarizado con él. El código es bastante, quiero decir, sencillo. Pero igual, dudas de cualquier índole me pueden detener en cualquier momento. Entonces, el día de hoy del curso, que se llama simetría del espacio-tiempo, ya podemos decir concretamente a qué nos referimos con que un espacio-tiempo tenga una simetría. Entonces, una simetría cuenta lo mismo que tener un vector de Killing. Ayer, bueno, vamos a proceder. Ayer estuvimos viendo de que los campos vectoriales son muy importantes para determinar qué es una simetría. Y usamos la noción de la derivada del i para justo decir qué es esto. Entonces, nosotros derivamos a lo largo del campo vectorial, de eso se trata la derivada del i. Derivamos la métrica. La métrica es cero. Entonces, significa que, o sea, la derivada de la métrica es cero. Eso significa que el cambio es cero. Entonces, significa que la métrica no cambió. Entonces, cuando algo no cambia, entonces eso es lo que nosotros entendemos como una simetría. Antes y después de la transformación que hicimos, todo queda igual. En este caso, la métrica queda igual. Entonces, lo otro es que los vectores de Killing, como consecuencia de esta identidad, si yo tengo dos vectores de Killing, x y y, entonces aquí tengo que esto es cero, esto es cero. Y, entonces, esto es igual a cero. Entonces, eso significa básicamente que si yo calculo el corchete del i de un campo Killing con otro campo Killing, el resultado también es Killing. Entonces, eso significa, o sea, estuve mencionándoles de que los campos vectoriales son vectores, en el sentido de que son elementos de un espacio vectorial. Si yo sumo un campo vectorial con otro, el resultado es un campo vectorial. Si yo multiplico una función por un campo vectorial, eso es un campo vectorial. Entonces, continuamos así y entonces se cumplen todos los acciones de un espacio vectorial. Entonces, álgebra es el nombre que se le da a un espacio que tiene, un conjunto que tiene todas las propiedades de un espacio vectorial con la suma. Y además tiene otra operación, una operación extra. Entonces, en el caso de los números reales, por ejemplo, nosotros podemos sumar los números reales, pero también podemos multiplicarlos. Entonces, en este caso, la operación adicional para convertir el espacio lineal en un álgebra es una multiplicación. Normalmente se le llama multiplicación. Entonces, aquí la operación, que es como la multiplicación, es el corchete del i. Ahorita les acabo de decir. El corchete del i de un campo vectorial con otro campo vectorial es un campo vectorial. Y eso también es cierto para vectores de Keeling. Entonces, justo, si yo tengo un vector de Keeling, creo que eso es lo que acabo de decir, y calculo el corchete del i con otro Keeling, eso también es Keeling. Sé que ya lo dije muchas veces. Pero básicamente esa propiedad importante es la que hace que los vectores de Keeling forman un álgebra. Entonces, esta es una propiedad importante del espacio-tiempo, porque si tiene mucha simetría, estas simetrías de alguna manera se relacionan entre sí. La manera en la que se relacionan es algebraica. Entonces, de eso se trata un poquito la plática de hoy. Bien, entonces, una álgebra que me parece que con la cual podrían estar familiarizados es la álgebra que se llama SO2. Entonces, ¿cómo es que lo hemos tratado en el curso? La esfera de dimensión 2, habíamos dicho que cuenta con tres simetrías. ¿Qué significan esas tres simetrías? Significa que tiene tres vectores de Keeling. Ah, perdón, esto está mal escrito aquí. Tiene tres vectores de Keeling. Ahora, independientes. Precisamente por qué digo que ese es el álgebra de SO2, es porque si yo calculo el corchete de Lee de dos de estos Keeling, el resultado es este. Si yo agarro uno de ellos con otro, me va a dar el tercero. En este orden preciso. ¿Ok? Para los que hayan llevado un curso de mecánica cuántica, esto incluso con la anotación de corchetes, es muy sugestivo de los operadores de momento angular, ya que ellos cumplen con este tipo de adentro. Lo otro es que los que hayan llevado un curso quizás un poco más avanzado de mecánica clásica, si sustituyéramos estos Keeling por integrales de movimiento y sustituyéramos estos corchetes de Lee por paréntesis de Poisson, entonces reconoceríamos que este es también el álgebra de las integrales de movimiento de un sistema mecánico que tiene simetría escérica. Ahora, la mayoría de lo que voy a discutir va a ser en MAPLE, básicamente lo podemos dividir en dos cosas. Unas tienen que ver con álgebra, las otras tienen que ver con curvaturas, pero no tendría sentido que yo tuviera aquí muchos interludios, porque básicamente esta es mi última diapositiva de hoy. Esta es una obra de arte de Escher que mostró Juan en su plática el martes, y justo nos decía algo sobre esto, y una de las cosas que dijo es que este es un espacio que tiene curvatura negativa. ¿Qué significará eso? Entonces, como hemos discutido curvatura bastante más a detalle en este curso, entonces aquí hay un poco de contradicción, porque desde el primer día vengo diciendo que hay una cantidad que es muy importante, que se llama el tensor de curvatura. Es muy complicado, tiene muchas componentes, es algo súper grande, y entonces, pero realmente esas cosas no tienen sentido decir que si son positivas o negativas. Tienen sentido decir que si son cero, porque que un tensor sea cero significa que absolutamente todas sus componentes sean cero. Pero eso es cierto en cualquier coordenada que usemos. Si es cero, en unas coordenadas es cero en cualquier otra coordenada. Pero entonces no tiene sentido decir que las componentes sean todas positivas, porque en unas coordenadas eso se va a cumplir, en otras no. Entonces eso no tiene sentido. Por supuesto que eso no es lo que quería decir Juan. Justo, hay diferentes cantidades, por ejemplo, está el tensor de curvatura y a partir de él, por una operación que se llama contracción, que es un tipo como generalización de la traza de una matriz, sacando esa traza, entonces nosotros obtenemos el tensor de Ricci. Y sacando otra vez una traza, la traza del Ricci, eso nos da una cantidad de escalar, que justo llamamos o el escalar de curvatura o llamamos el escalar de Ricci. Ahora, ese escalar, bueno, justo por ser escalar, tiene sentido preguntarnos si ese escalar es positivo, negativo o cero. Pero esa no es la única cantidad de escalar que se puede construir a partir del tensor de curvatura. ¿Ok? Pero sí, va en esa dirección. Cuando decimos que algo es positivo, negativo o cero, refiriéndonos a la curvatura, tiene que ver con estas cantidades de escalares que se forman a partir del tensor de curvatura. Ahora, hay algo que sí discutimos a detalle, que es que cuando un espacio es plano, su curvatura es cero. Todo es cero. Y la suma de los ángulos, de los triángulos que formamos en ese espacio, de cualquier triángulo, de cualquier tamaño, en cualquier lado, debe sumar 180. Entonces, vimos un ejemplo donde había una esfera y la suma de los ángulos daba mayor que 180. Entonces, aquí también podemos tener esta noción de o la suma de los ángulos de un triángulo da 180 o da mayor a 180 o da menor a 180. Entonces, si yo en cualquier lado de cualquier espacio, de un espacio, perdón, en cualquier lado hago un triángulo de cualquier tamaño y de cualquier forma, siempre los triángulos suman, sus ángulos suman 180, entonces ese espacio es plano. Si todos los ángulos siempre suman más de 180, ese espacio tiene curvatura positiva. Y si todos los triángulos siempre dan una suma que es negativa, entonces ese espacio tiene curvatura negativa. Entonces, aquí se puede ver un poco. Dijimos de que los triángulos los teníamos que formar con geodésicas. Estas curvas en blanco que están aquí no son geodésicas. No lo son. Pero sí son aproximadamente geodésicas. Entonces, solo porque tenemos a disposición estas líneas blancas en esta figura muy bonita, en esta obra de arte, vamos a ver que si nosotros sumáramos los ángulos de este triángulo aquí y aquí, esa suma da menos de 180. Significa que este es un espacio que tiene curvatura negativa. Eso es exactamente lo que dijo Juan el otro día. Bien. Ahora, todo lo que vamos a ver ahora va a ser en MAPLE. Si tienen cualquier duda, ahorita o en cualquier momento, por favor deténganme. Este es el documento que vimos la vez pasada. Y básicamente eso lo dice que aquí tengo un espacio de dimensión 2, o coordenadas theta y phi. Aquí está la métrica. Esta es la métrica de la esfera, es un 1. Y este comando lo que hace es calcular todos los vectores de killing de esta métrica. Eso es una herramienta súper poderosa, porque aquí la máquina lo que tiene que hacer es resolver una ecuación diferencial parcial muy complicada y encontrar varias soluciones. Entonces, este comando que se usa en MAPLE, que es como corchetes o un número, lo que dice es que, bueno, de esta dame el primero, la primera entrada. Entonces vemos que aquí hay tres vectores de killing. Los llamé con subíndices 1, 2 y 3. Están en las ecuaciones 3 a 5. Entonces, eso, el vector de killing 1 y 2, se ven muy complicados. Muy complicados. Pero el tercero se ve muy sencillo. Y corresponde al hecho de que, fíjense, ninguna de las componentes de la métrica, 1, 0 y seno de theta al cuadrado, ninguna de esas componentes depende de phi. Entonces, ese es el tipo de vectores de killing que decía que eran obvios. En el sentido de que, si nosotros tenemos acceso a las componentes, y vemos de que esas componentes no dependen de una coordenada, esa coordenada corresponde a un vector de killing. Bien. Entonces, el tercer vector de killing es obvio, y los otros dos no son para nada obvios. ¿Ve? Ahora, ahora que ya los tenemos, bueno, aquí es, justo, calculamos la derivada de Lee, de la métrica, alrededor de estos tres campos, solo para comprobar, de que si efectivamente da cero, entonces de seis a ocho, eso es lo que está. Y aquí lo que calculé son los corchetes de Lee. Fíjense, el uno con el dos da tres. Aquí lo estoy restando para que de cero. El dos con el tres da uno, y el tres con el uno da dos. Esto, como decía antes, es exactamente el álgebra de SO2. Entonces, si a mí me presentaran la métrica de una esfera, en coordenadas en las que no reconozco que es la esfera, y yo de alguna manera me doy cuenta que tiene tres vectores de killing, si yo logro escribir esos vectores de killing, y sus relaciones de Lee, de tal forma de que cumplen esto, entonces eso significa de que tiene simetrías esféricas. Entonces, en este caso, si es una métrica de dimensión dos, entonces yo concluyo, ah, es la esfera, solo que no me había dado cuenta porque estas coordenadas no las reconozco. Entonces, fíjense, son estas propiedades, las que me dicen, las que me hablan sobre la simetría, porque puede ser de que yo tenga la suerte de estar trabajando con coordenadas donde las simetrías son fácilmente interpretadas por mí, pero ese puede que no sea el caso. De hecho, esa es la última pregunta que me hicieron ayer. Entonces, fíjense, ¿por qué estoy dándole tanta importancia a esto que es el álgebra, que es un poco así matematicoso? La importancia es de que esta es la cantidad, que esto es lo que representa la simetría, y eso es lo que la hace realmente invariante. Eso no depende de qué coordenada yo uso, porque podría ser de que esté trabajando con coordenadas bonitas, o puede ser que no. Ok. Bien. Ahora, lo que quisiera discutir un poco ahora, aquí hay de dos, yo creo que voy a seguir con los vectores de Keeling. A ver, entonces, vamos a dar otro ejemplo para ver si podemos aterrizar esto de los vectores de Keeling aún más allá. He escogido un espacio de dimensión 3 con coordenadas T, X y Y. Y si se fijan, esta es la métrica plana. Ese es el espacio de Nikowski en dimensión 3. Es más fácil dimensión 3 que 4. Entonces, la idea es que mientras más dimensiones tiene un espacio, más simetría admite, entonces, eso se nos puede salir de las manos muy rápidamente. Entonces, este es un ejemplo sumamente sencillo, y lo que vamos a hacer es codificar las nociones que tenemos de isotropía y de homogeneidad, así como lo habíamos pensado en cosmología, que entonces la homogeneidad se tiene que ver con traslaciones y la isotropía tiene que ver con rotaciones, por ejemplo. Entonces, aquí no he calculado los vectores de Keeling. Eso no es lo primero que hice. Se afino la métrica. Entonces, fíjense, como ninguna de las componentes son menos 1, 1, 1 y 0 en todos lados, que no son estas tres. Significa que nada depende de T, nada depende de X y nada depende de Y. Eso significa que estos tres vectores, estos tres vectores deben ser vectores de Keeling. Y eso es lo que está, perdón, y eso es lo que está definido acá. A ver, calculamos la deriva del Y. Esas tres derivas del Y dan 0. Entonces, estos vectores que estoy llamando T con un subíndice T, X y Y, pues es justo una traslación en el tiempo, una traslación en la dirección X y otra traslación en la dirección Y. Todas estas traslaciones corresponden a simetrías. Bien, aquí he definido una cantidad R, que si se fijan, esta combinación de X y Y es justo una rotación. Entonces, si yo ignoro el tiempo por un momento, aquí lo que tengo es un plano, es un plano XY, digamos. Entonces, la única rotación que yo puedo hacer es en el plano XY. Ahora, justo acuérdense que hay otro tipo de simetrías que se parecen a las rotaciones que en inglés llamamos boost y en otros idiomas hay un poco de dificultad en traducir esa noción. Pero es muy común llamarlo boost en español también. Eso tiene que ver con que son rotaciones donde el tiempo y el espacio se mezclan, ¿no? Entonces, este BX y BY que he definido aquí justo parece una rotación, pero fíjense que está T con X mezclado en uno, que es el que llamamos BX, T con Y en otro, que es el que llamamos BY. Entonces, esos son boosts. Esos boosts también son simetrías. Entonces, vamos a ver. Justo, si yo agarro todas las traslaciones y calculo sus parchetes del I, todos dan cero. Usando las palabras de mecánica cuántica podemos decir, o de matrices, podemos decir que conmutan. Entonces, todas estas simetrías conmutan. ¿Qué significa? Que si yo me he trasladado, por ejemplo, en la dirección X y luego en la dirección Y, hubiera sido lo mismo que yo me he trasladado primero en la dirección Y y luego en la dirección X. Hubiera dado exactamente lo mismo. Entonces, eso significa que los vectores de Killing conmutan, que las simetrías conmutan. Ahora, justo en las siguientes ecuaciones verificamos efectivamente la rotación y estos dos boosts son simetrías de la métrica. Entonces, ahora, fíjense, ¿cómo se relacionan esta combinación de si yo hago un boost y después una rotación, si yo hago una rotación y después un boost, si hago un boost y después un boost? Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues aquí lo que está descrito en la ecuación 14 es que si yo hago un boost en la dirección X y luego un boost en la dirección Y, eso es equivalente a haber hecho una sola rotación. Si yo hago una rotación y después un boost, eso es equivalente a solo hacer un boost. Y lo mismo está descrito acá. Una rotación y después un boost es lo mismo que hacer un boost. sí, por supuesto. Ahora, lo que quiero es ver cómo se relacionan las traslaciones con las otras cosas porque como tengo más simetrías, yo sé que eso se ve como un montón de información. Un poco la idea es esto para que vean que mientras más simétrico es un espacio, más complicada es el álgebra de Keeling que hay detrás porque entonces si yo compongo una traslación con un boost, eso equivale a una traslación. En esas dos ecuaciones eso es lo que significa. Una traslación y una rotación conmutan. Significa que yo puedo hacer una, después la otra en cualquier orden y no hay problema. Y entonces tenemos que ver las otras combinaciones. Translación con boost es igual que una traslación en el tiempo. A veces, depende de si el boost es en la dirección X y la traslación es en la dirección X entonces eso sí es equivalente a una traslación en el tiempo. Mientras que si es una traslación en X y un boost en Y entonces esas conmutan. Esa misma información está acá abajo y las traslaciones con una rotación pues es equivalente a otra traslación. Ok. Entonces esa es toda la información que hay. Si se fijan aquí hay un montón de corchetes de Lee porque hay un montón de vectores de Keeling como el espacio es de dimensión 3 el máximo número de simetrías que podría tener este espacio es 6. Este es un espacio plano. Entonces aquí no está sucediendo nada en ninguna dirección. Entonces tienen la máxima cantidad de simetrías. Fíjense que una métrica si lo pensamos como una matriz la propiedad que tienen que tener las métricas es que son diagonales. Entonces los grados de libertad de una métrica son perdón 10 diagonales quise decir simétricas. O sea si representamos las métricas a través de en un arreglo matricial entonces debe ser un arreglo simétrico. Ok. Entonces los términos que están fuera de la diagonal deben ser igual por ejemplo el 1-2 con el 2-1. Eso significa que no tiene por ejemplo en este caso que la dimensión es 3 no tiene 3 por 3 grados de libertad la métrica porque tiene tiene la restricción de que debe ser simétrica. Entonces tiene los 3 elementos de la diagonal y hay 6 elementos fuera de la diagonal pero hay 3 restricciones que 2 son iguales 2 son iguales 2 son iguales entonces realmente tiene 3 de la diagonal y 3 fuera de la diagonal y esa cantidad es la dimensión del espacio por la dimensión del espacio más 1 dividido entre 2 en cualquier dimensión el máximo número de simetrías que puede tener en este espacio por ser de dimensión 3 es 3 por 4 entre 2 que da 6 entonces no puede tener más simetrías de eso porque la métrica no tiene más grados de libertad que eso entonces es imposible no hay manera de codificar se acabó todo el espacio que tenía de exposición entonces bueno como tiene tantas simetrías hay mucha álgebra detrás eso es lo que quería mostrar un poco con este espacio ¿hay alguna pregunta al respecto? quedó muy claro hay otro espacio que se ha mencionado también en las últimas pláticas que es el espacio de desiter y el espacio de anti desiter estos espacios son los además del espacio de Minkowski que pues es plano que es la máxima cantidad de simetrías este es un espacio que no es plano pero si tiene la máxima cantidad de simetrías en ese sentido es un espacio muy parecido a la esfera es como la esfera no es plana pero si tiene la máxima cantidad de simetrías es un espacio homogéneo el espacio de anti desiter también es un espacio homogéneo entonces una de las coordenadas en las que se puede escribir son estas en las que aquí lo que he escrito es la métrica del espacio plano y aquí un factor escalar que lo está multiplicando cuando esto cuando una métrica se puede escribir así se dice que se relacionan conformalmente esa métrica que está aquí con esta métrica acá están relacionadas de manera conforme es decir yo puedo obtener una a través de la otra multiplicando por una función entonces si se fijan este factor conforme depende de Y entonces la dirección en Y no es una simetría de Kirchner la dirección en T y la dirección en X sí lo son estas sí deben ser simetrías son simetrías obvias como las he estado diciendo ok y como aquí adentro afuera hay un factor en Y pero aquí adentro está este como plano también que hay tiempo y espacio entonces aquí también debe haber una simetría obvia que es la del boost entonces aquí hay una simetría que mezcla X con Y que es también como un tipo de rotación eso también es una simetría de este espacio entonces bien no les he comprobado que este espacio en realidad es máximamente simétrico solo me han creído pero si se fijan bueno vamos a empezar con estas tres que son simetrías obvias de la métrica no depende de T no depende de X y ahí hay como un plano aquí entonces debe tener esta simetría entonces a ver vamos a calcular los corchetes de dos de ellos las traslaciones con mutan traslación con boost es traslación traslación con el boost es una traslación y entonces ya eso significa que si yo tengo estos vectores de killing y yo calculo sus corchetes de Lee no he obtenido nuevos corchetes no he obtenido nuevos vectores de killing fíjense empecé con tres y aquí la manera en la que se relacionan no involucran ninguna otra cantidad de tres de killing es decir a menos de que yo resuelva las ecuaciones diferenciales correspondientes o yo pueda escribir esta métrica en otras coordenadas donde las otras simetrías son obvias aquí solo he encontrado tres simetrías a ojo y relacionando a la gente calculando los corchetes de Lee me fijo de que ellas solas se relacionan entre sí o sea ellas tres forman un álgebra de Lee vamos a ver de que esto luego es un subalgebra entonces ellas solo se comunican entre sí a través de corchetes de Lee significa que con ellas no puedo generar nuevas simetrías entonces esto no es el caso de la esfera si yo puedo encontrar una simetría obvia y después otro vector de killing si yo las conmuto eso me va a dar una nueva simetría que yo no tenía antes entonces me ahorro en resolver una ecuación diferencial generando una simetría a partir de simetrías que ya conocía entonces esa es una herramienta muy poderosa pero tiene esta limitación que dependiendo de cuál es el espacio y tiempo y cuáles son sus simetrías puede ser de que si yo conmuto todas las que conozco no tenga ninguna nueva bien entonces acá en el siguiente comando lo que he hecho es pues justo calcular todos los vectores de killing para ver de que tenga la máxima cantidad es una cantidad muy grande aquí hay una aquí hay otra aquí hay otra con tres cuatro cinco y seis significa que por tener seis vectores de killing automáticamente máximamente simétrico fíjense que la que nosotros detectamos a ojo fueron las seis la cinco y la cuatro ok entonces eso no me estorbe la voy a quitar entonces voy a voy a llamar uno dos y tres si uno si dos y si tres a los tres vectores de killing que no son nada obvios entonces ahora los voy a relacionar entre sí ah y entonces me fijo fíjense el uno y el dos me da con mutan esta y este con mutan el tres y el uno me da el uno el tres y el dos me da el dos significa que ellos no me generan las otras si yo tuviera si yo alguien me dijera aquí esta métrica tiene estos tres vectores de killing y para mí no es por cualquier razón las otras tres no fueran obvias con ellas yo no puedo generar las otras significa que estas tres forman un subálgebra y las otras tres forman un subálgebra entonces ellas están un poco desconectadas en cierto sentido bien entonces por supuesto como ya vimos siempre la composición de un killing con otro también es un killing entonces lo único que quiero mostrar ahora para cerrar es que pasa si yo empiezo a mezclarlas pues mezclo el uno con la traslación y me da la tres la dos con la traslación y me da el bus la tres con la traslación y me da una traslación y así sucede suma y sigue entonces ahora sí aunque estos tres de estos forman un álgebra y los otros tres forman un álgebra o sea ellos dos son subálgebra entre sí también las operaciones de Lee son cerradas eso esto último que calculé ahora es lo que definitivamente establece que pues todos son todos ellos juntos forman un álgebra pero por separado ellos forman dos subálgebras bien uff eso es mucho acuérdense que no sé si fue buena idea o mala idea pero agarré espacios que eran máximamente simétricos entonces tienen muchos vectores de killing entonces el álgebra de ellos es muy grande muy muy grande yo creo que ya esto es lo último que voy a hablar sobre corchetes de Lee y álgebra de Lee y vamos a regresar un poco a las nociones de simetría como lo estamos discutiendo alguien tiene alguna pregunta hasta este punto si que espacio es el que estamos analizando ahorita este espacio tiene esta métrica no tendría por qué reconocerlo con estas coordenadas este espacio se llama anti de Citer de Citer es el apellido de alguien que encontró algo así como una esfera pero que en vez de tener asignatura Euclidia como lo tienen las esferas regulares tenía asignatura Lorenciana es decir tenía un menos una de sus direcciones es temporal entonces ese espacio tiene curvatura positiva este espacio tiene curvatura negativa entonces como es el tiene el signo opuesto que el otro espacio se le pone un anti antes como el conmutador y el anticonmutador que difieren por un signo menos entonces este espacio se llama anti de Citer ok está bien si es que no no capté la diferencia cuando pasamos del espacio plano a este sí porque justo una cosa es que este este sería el espacio plano vamos a ver por ejemplo curva este es el tensor de curvatura y es cero ese es el espacio plano si yo multiplico el espacio plano bueno no por cualquier cosa sino por por este factor entonces ahora calculo mira ya no es plano la ecuación 2 me está diciendo que por no ser por no ser todas las componentes de este del tensor de curvatura cero no es un espacio plano ok entonces este factorcito que multiplica toda la métrica plana hace que sea curvo pero las cosas que calculé eran muy parecidas eran muchas eran las mismas tendrías entendí gracias sí muy bien alguna otra pregunta ahorita que tenemos esto cerca todos los vectores de Lee no perdón vectores vectores de Kili forma una álgebra de Lee sí siempre sí ok yo tengo una pregunta exactamente qué implica que un espacio sea curvo o que sea plano entonces hay varias nociones de curvatura entonces la curvatura que hemos discutido hasta ahorita es una curvatura intrínseca entonces es un poco difícil de 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 contestar a esa pregunta pero una cosa es que en relatividad especial el espacio y el tiempo se ve que efectivamente se pueden modelar con una métrica plana que tiene signatura lorenciana entonces nosotros podemos hacer física en ese tipo de espacios por ejemplo la física de partículas toda la teoría cuántica de campos en su esplendor y su gloria está sobre un espacio tiempo que es plano pero las cosas que tienen que ver con los campos gravitacionales justo codificamos el campo en relatividad general lo que hacemos es que codificamos la interacción gravitacional a través de curvatura entonces los espacios que tienen curvatura significa que tienen un campo gravitacional por ejemplo un agujero negro tiene un campo gravitacional muy fuerte en la cercanía de lo que vamos a llamar el horizonte hoy justamente vamos a hablar un poquito más del horizonte en unos minutos entonces la gran importancia en que si un espacio es curvo o no o qué tan curvo es lo relacionamos con el campo gravitacional no sé si eso contestó la pregunta si gracias muy bien hay alguna otra muy bien uff no voy a ser aquí también bien entonces hay ahora quiero hablar un poquito más de curvatura solo para hablar un poco más también de agujeros negros en los minutos que nos quedan nuevamente aquí fue nuestro ejemplo estrella la esfera y aquí en la variable de rim lo que estoy guardando es el tensor de curvatura ahí está fíjense ese es es un poco difícil de verlo a la cara pero hay algo que les quiero decir todos los grados de libertad independientes no 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 eso no tiene sentido pero todos los grados de libertad del tensor de curvatura porque es una bestia o así muy grande pero también es una bestia muy simétrica no me voy a meter en qué quiero decir con simetría pero esto significa más o menos como lo que significa que una matriz es simétrica que no todos sus componentes son independientes entonces eso significa que realmente mostrarles esto no es mostrarles realmente cuáles son los grados de libertad de la de la curvatura entonces hay unas cantidades que son escalares que se llaman curvatura seccional entonces todos los grados de libertad de la curvatura del tensor de curvatura equivale a todas las diferentes cantidades que se llaman curvatura seccional la curvatura seccional es función de planos si yo tengo un vector por ejemplo el vector que apunta en la dirección theta y otro vector li no tienen que ser perpendiculares en este caso lo son basta con que sean li en la dirección de phi por ejemplo dos vectores me generan un plano entonces si yo tengo cualquiera pareja de vectores linealmente independientes yo puedo calcular su curvatura seccional entonces en este caso como la esfera es de dimensión 2 en cualquier punto de la esfera yo solo tengo dos vectores linealmente independientes en este caso theta y phi entonces hay una sola curvatura seccional que yo puedo calcular y aquí este comando me la calcula y me dice que es 1 significa que bueno ese 1 que no se confunda con que los grados de libertad de la esfera son 1 vamos a ver fíjense esta esfera tiene un radio de 1 entonces vamos ahora a multiplicar la métrica por su radio al cuadrado acuérdense que la métrica tiene unidad de distancia al cuadrado y las longitudes que se subtienen en una esfera si yo la miro como embebida en el espacio tridimensional están relacionadas con el radio entonces fíjense ahí está el tensor de curvatura solo tiene un grado de libertad porque solo puedo hacer una curvatura seccional solo hay un plano que puedo hacer con los vectores y la curvatura seccional es esta 1 entre el radio al cuadrado eso es lo que se llama también el radio de curvatura ok que es lo que quiero decir con esto lo importante no es cuánto valga este radio etcétera etcétera lo importante de esta cantidad es que es positiva decimos que un espacio tiene curvatura positiva cuando todas sus curvaturas seccionales son positivas entonces este es la esfera es un espacio que tiene curvatura positiva y entonces en el futuro si se topan con un espacio cualquiera que sea si tiene curvatura positiva es porque de alguna forma es muy parecida a una esfera muy bien ahora ¿cuál es el equivalente? sí pregunta hay una pregunta ahí de Carlos sí sí este en cuanto al punto de que a los grados de libertad ¿a qué se refiere si en grados de libertad? ah justo como en una matriz por ejemplo si yo te digo que una matriz es antisimétrica y yo te pregunto cuántas de sus componentes son independientes digamos que es una matriz 3x3 y que es antisimétrica ¿cuánto grados y yo te pregunto cuántos grados de libertad tienen? ¿qué me contestarías? matriz cuadrada o común sí una matriz cuadrada 3x3 pero te digo no es cualquier matriz sino que tiene que ser antisimétrica sí que sea igual a la transpuesta no que sea igual a el negativo de su transpuesta a la transpuesta exactamente serían 3 ¿no? porque la diagonal no cambia con la transposición entonces el único número que es igual a sí mismo con un signo menos es 0 entonces ahí ya dije al ser antisimétrica la diagonal tiene que ser a fuerzas 0 entonces yo no puedo poner en la diagonal lo que a mí se me antoje tiene que ser 0 y de ahí si yo tengo 3 en la parte triangular superior en la parte triangular inferior no puedo poner lo que se me antoje si yo ya puse los de arriba los de abajo tienen que ser el negativo del de arriba ¿sí? entonces es eso eso es lo que quiero decir porque es antisimétrica exactamente porque es antisimétrica entonces el tensor de curvatura tiene muchas de estas propiedades donde si yo intercambio un arreglo por otro hago como así como un tipo de traspuesta tiene que ser igual si hago en otro o tiene que ser antisimétrica entonces en unos índices antisimétricas en otros índices antisimétricas y si yo cambio dos de sus parejas de índices por los otros dos tiene que ser como cambiar la dirección exactamente sí se puede interpretar como cambiar la dirección exactamente y cuando y cuando cambiamos la dirección de un vector pues lo ponemos negativo exactamente y le cambia toda la dirección sí sí creo que hay una correspondencia ahí muy bien entonces contestada la pregunta ¿verdad? sí gracias super bien entonces el espacio plano de dos dimensiones o sea el plano tiene curvatura cero la esfera tiene curvatura positiva y los hiperboloides parabólicos o sea estos que parecen si ya de montar esos tienen curvatura negativa bien ahora aquí les traigo otro ejemplo este es el espacio abs el mismo que ya habíamos visto antes fíjense es el mismo el mismo factor de y a la menos dos y esta es la métrica plano ok en rim en la variable rim voy a guardar el tensor de curvatura se lo voy a enseñar un momento ahí está está bien feo pero lo importante de eso es que es cero ven al contrario no es cero es de un espacio curvo entonces fíjense si yo tengo un espacio de dimensión 3 ¿cuántos diferentes planos puedo hacer? tengo el vector t el vector x eso es un plano el vector t y el vector y ese es un plano que es linealmente independiente y el vector x y el vector y ya no hay más entonces como solo hay tres planos independientes que yo puedo hacer solo hay tres curvaturas seccionales eso significa que la curvatura solo tiene tres grados de libertad y aquí los estamos calculando y fíjense todos dan el mismo número y ese número es negativo eso significa que abs es un espacio de curvatura negativa esto es con precisión a lo que se refería Juan en su plática del martes un espacio que tiene curvatura negativa es esto ¿alguna pregunta? de alguna forma entonces ADS es una generalización de estos espacios hiperbólicos como el hiperboloide parabólico que es como la silla de montar ese tiene curvatura negativa este espacio también tiene curvatura negativa la única diferencia es que este tiene un tiempo el otro no si no hay preguntas voy a seguir nos quedan como 15 minutos para hablar de agujeros negros aquí traigo la métrica de Schwarzschild que es la que estuvimos estudiando antes ahora sí con su factor de menos 2m y entonces aquí nada más estoy calculando el tensor de Einstein para recordar que sí cumple la ecuación de Einstein aquí estoy definiendo un vector a lo largo de la dirección de T para acordarnos de que tiene una simetría temporal su derivada del i a lo largo de ese campo vectorial es 0 entonces esa es una simetría bien significa que el agujero es estacionario de hecho es estático pero hay otra manera de calcular eso esto solo nos dice que es estacionario la simetría discreta de cambiar T por menos T nos dice que es estático y voy a calcular su escalar de curvatura el escalar de Ricci ah no espérense antes de eso una cosa íntimamente relacionado eso si están siguiendo el curso de Luis creo que ya lo vieron hay un isomorfismo entre campos vectoriales y diferenciales que a veces también llamamos vectores y covectores o esta podría ser la antigua noción de que los vectores fila y los vectores columna son equivalentes entre sí entonces asociado al campo de Killing en la dirección temporal existe este diferencial que está en 4 lo importante de este diferencial es que fíjense cuando R es mayor que 2M entonces eso es lo que llamamos la región exterior porque esta cantidad que está aquí es positiva significa que este signo menos lo que nos indica es que T es una variable que es temporal por eso le pusimos T pero cuando R es igual a 2M esto se hace cero significa que este vector de Killing no siempre es temporal en el exterior que es la región que está llamando R mayor que 2M es temporal o sea esa es la dirección que entendemos como la temporal pero ese vector se hace nulo en ese lugar en R igual a 2M eso es lo que llamamos un horizonte de Killing porque es un horizonte de Killing porque hay un vector de Killing que se hace nulo ahí ok ahora cuando R es menor que 2M esta cantidad es negativa significa que esto por menos 1 es positivo y esto es negativo significa que esto que estoy llamando este vector de Killing ya no es temporal en esa región es espacial significa que esa no es la dirección que tiene las propiedades que tiene la dirección temporal ok bien entonces esto es los horizontes de Killing se relacionan con los horizontes de eventos en los agujeros negros en el agujero negro el horizonte de eventos en este agujero negro el horizonte de eventos coincide con un horizonte de Killing bien entonces fíjense esto es una confusión muy antigua o sea hace 80 años era totalmente extraño este de que R igual a 2M que era porque R igual a 2M corresponde a que bueno cuando R tiene un solo valor cuando R es constante el diferencial de R es 0 entonces esto no está entonces R igual a un valor me va a dar una superficie tridimensional pero esto es 0 significa que tampoco tengo esto entonces significaría que entonces la métrica es como degenerada en ese punto y muchos lo llamaron una singularidad de que aquí algo extraño pasaba y eso también estaba relacionado con lo que dijo Juan que si uno tiene un cohete y necesita quemar combustible para que el campo gravitacional no se lo trague en la región exterior uno necesita una cantidad finita de combustible para lograrlo pero si uno estaba en el horizonte era imposible porque la cantidad de fuerza que uno necesitaría es infinita entonces esos tipos de infinitos alertan a los físicos y nos dicen ah allí algo raro está pasando donde sea que hay un infinito hay algo extraño entonces realmente no modernamente lo que entendemos es que uno de las un tipo de singularidad y singularidad es una palabra muy importante también por lo que dijo Juan en su plática y es precisamente porque Hawking y Penrose y bueno Hawking ya murió pero Penrose se ganó parte de uno de los premios nobles de física reciente y tienen que ver con su teorema de singularidades que dice que si nosotros obtenemos un espacio de tiempo con propiedades o sea no extravagantes sino que físicamente razonables en algún lado de ese espacio de tiempo va a haber una singularidad y es un teorema entonces en el caso de Schwarzschild si hay una singularidad ahora ¿dónde queda esa singularidad? pues no queda en R igual a 2M el horizonte de eventos no es un lugar extraño donde pasan cosas infinitas pero ¿cómo nos podemos dar cuenta? pues como la curvatura es lo que estamos representando como la interacción gravitacional entonces son los escalares de curvatura los que nos van a decir esto ¿cuántos de ellos hay? pues hay muchos pero no todos son linealmente independientes en esta dimensión en cuatro dimensiones realmente solo necesitamos calcular dos escalares de curvatura uno de ellos podría ser el escalar de Ritchie pero el escalar de Ritchie es cero justo porque el tensor de Einstein es cero entonces significa que eso no nos indica que hay alguna singularidad en ningún lado en específico nos está diciendo de que en R igual a 2M no hay una singularidad ok pero ese no es el único escalar el otro escalar se llama el escalar de Kretschmann que es este que estoy llamando con K está en la ecuación 6 en la ecuación 6 este K es otro escalar de curvatura ajá pero fíjense cuando R igual a 2M aquí no hay ninguna singularidad pero cuando R es igual a cero sí cuando R es igual a cero esta curvatura es infinita eso significa que esa es una singularidad entonces R igual a cero está en la región interior porque R igual a cero es menor que R igual a 2M nosotros presuntamente estamos en el exterior de un agujero negro entonces nosotros no estamos en contacto con esta singularidad justo porque está este horizonte el horizonte del agujero negro entonces nosotros solo veríamos negro no sabemos lo que hay dentro de ese horizonte bien ahora pero las matemáticas nos dicen de que ahí hay una singularidad ¿qué significa eso? la respuesta todavía no es definitiva pero ahora acuérdense que estuve hablando de la curvatura seccional entonces en cuatro dimensiones ¿cuántos planos independientes puedo hacer? pues puedo hacer seis T con R T con Theta T con Fi R con Theta R con Fi Theta con Fi entonces calculo todas estas cantidades todas las todas las curvaturas seccionales todo mi todo mi tensor de curvatura que es una cantidad grande y espantosa se la voy a mostrar grande y espantosa ahí está lo puedo codificar en lugar de mostrarlo como un tensor lo puedo mostrar como seis cantidades escalares independientes ¿ok? son estas seis cantidades fíjense todas estas cantidades explotan en R igual a cero en R igual a cero cada una de estas es infinita bien entonces cualquiera de las curvaturas escalares me está diciendo que R igual a cero es una singularidad para la curvatura y ninguna de ellas me dice que R igual a 2M sea singular entonces el horizonte es un lugar que no es para nada extraño para la física gravitacional pero perdón el el R igual a cero o sea el lugar geométrico que corresponde a R igual a cero si es una singularidad de curvatura ¿ok? se me está acabando el tiempo entonces creo que voy a cerrar el curso con esto solo quiero mostrarles rápidamente que en tres dimensiones si se fijan aquí he escrito algo como FDR FDR acá algo que se parece mucho al agujero negro de Schwarzschild ¿ok? pero en esta ocasión quiero escribir las ecuaciones de Einstein con constante cosmológica y entonces aquí están defino esta ecuación la resuelvo lo único que no hice fue evaluar evaluar esto aquí para ver que todo es cero voy a hacer eso así rápidamente voy a copiar esto así fíjense cuando yo evalúo esto el tensor en esta función todo esto es cero significa que esta es una solución a las ecuaciones de Einstein fíjense es una constante que se va a relacionar a la masa y que de hecho es el negativo de la masa pero no hay tiempo para explicar por qué y una cantidad que está multiplicada por la constante cosmológica ahora fíjense si esto es negativo y esto fuera cero esta función sería negativa entonces no siempre sería negativa porque es constante entonces no tenemos la misma estructura que Schwarzschild si esta cantidad fuera positiva esto siempre sería negativo entonces no tenemos la misma estructura de Schwarzschild ahora si la constante cosmológica es negativa con este signo esto es positivo y esto es negativo entonces la suma de un positivo y un negativo pues depende de cuál es mayor entonces esta otra vez es la misma tipo de estructura que tiene Schwarzschild este de hecho es un agujero negro esta es la forma estática es un agujero negro estático que lleva los apellidos de Bañados Teitelboem y Saneli por eso se llama BTZ esto es un agujero negro muy importante o sea es mundialmente conocido es una solución muy importante en la física teórica pero también es muy importante para nosotros los latinos porque es el trabajo más citado de un trabajo escrito por latinos en una institución latinoamericana de física teórica tiene como 2000 o 3000 citas es muy citado es muy importante por cierto el centro de investigación es en Chile y se llama el centro de estudios científicos quiero escribir la constante como lógica como algo que es manifiestamente negativo lo voy a hacer así voy a escribir el agujero negro así voy a calcular la curvatura fíjense que no es cero y entonces ahora voy a revelar su curvatura seccional y fíjense que toda es igual y toda es negativa significa que este agujero negro si yo lo miro de cerca es idéntico que el espacio de antidesíter entonces pero como es posible si antidesíter es un espacio que es máximamente simétrico es como un tipo de esfera o silla de montar es un espacio donde nada raro debería suceder nada como singularidades nada como horizonte de eventos y esto tomó mucho tiempo entender pero ahora modernamente se entiende entonces no todas las singularidades son singularidades de curvatura y esta información de la curvatura solo es local mientras que la información como que me va a determinar si es un agujero negro o no lo voy a decir así esa es información global entonces este agujero negro de muy de cerca es idéntico a un espacio homogéneo donde nada sucede pero cuando analizamos su estructura global uno tiene que ir más allá de la curvatura para estudiar su su forma global entonces uno concluye de que no es idéntico a antidesiter no globalmente y lo que nos permite hacer esa conclusión son los vectores de Kili bien con eso este cierro mi plática cierro el curso si hay preguntas si es que me permiten contestarlas si no muchas gracias por su atención si hay una pregunta en el chat Daniel vamos a ver es de Manuel García si quieres abrir el micrófono Manuel para contestar y de ahí sigue David gracias por el tiempo Misael de que me pasé de tiempo Manuel bueno si quieres yo voy a leer la pregunta entonces nos dice Manuel es posible tener una descripción de lo que le pasa al espacio-tiempo cuando dos agujeros negros están próximos a chocar y hacerse uno solo si por supuesto que si pero no analíticamente o sea cosas como los agujeros negros que hemos observado sus ondas gravitacionales y que han confirmado cosas muy importantes de relatividad general astrofísicamente esos se estudian con técnicas numéricas sobre todo o sea muy lejos cuando están como en espiral antes de chocar pero todavía bastante lejos si se pueden estudiar incluso con técnicas newtonianas que se llaman post-newtonianas porque mezclan como relatividad general con newton pero ya justo el momento de la colisión solo lo podemos entender con relatividad numérica ok ahora después de la colisión se pueden entender con teoría de la perturbación entonces sí esa es la respuesta gracias tener ok ahora david raudales sí yo solo quería preguntar por qué estos agujeros btz en particular son tan importantes como decía son importantes porque en tres dimensiones no hay tanto grados de libertad como en 4 4 es como el mínimo donde realmente el campo gravitacional tiene todo su esplendor si uno también compara las ecuaciones de Maxwell en dimensión 4 y en dimensión 3 o sea 3 espaciales y un tiempo y 2 espaciales y un tiempo también se da cuenta que no tiene todas las grados de libertad por ejemplo los campos magnéticos existen en tres dimensiones en 4 3 más 1 pero en 2 dimensiones no hay como un tipo de escalar magnético entonces algo raro sucede no es exactamente el mismo tipo de sabor que tenemos de electricidad de magnetismo algo parecido sucede en gravedad la gravedad en tres dimensiones tiene como un sabor un poco distinto más bien la relatividad general tiene un sabor un poco distinto en 3 dimensiones que en 4 y entonces cosas que resolvían las ecuaciones de Einstein de manera exacta solo eran estos espacios homogélicos genios entonces por mucho tiempo la gente pensaba es imposible que hay un agujero negro entonces los agujeros negros son las cosas más básicas para empezar a entender una teoría y entonces si no hay agujeros en 3 dimensiones la relatividad en 3 dimensiones es como estéril entonces ahí no hay nada pero después estas personas B, T y Z encontraron este agujero negro y unos cuantos años después se entendió por qué había tanta confusión porque parecía que era contradictorio que hubiera o no un agujero negro en 3 dimensiones lo otro es que yo les enseñé la versión estática que es una versión donde el agujero negro está quieto y no hace nada pero la solución completa que encontraron B, T y Z está girando entonces no solo es cualquier cosa es un agujero negro que está girando entonces eso es bastante impresionante por sí solo pero ha tenido un montón de aplicaciones Muchísimas gracias muy buena respuesta la verdad gracias Bueno hasta aquí llegaría entonces el curso de de instrucción a la relatividad general y precisamente pues va a ser de mucho provecho Daniel porque tener estos cursos en un grado de licenciatura realmente tiene su peso y y llevar esos fundamentos desde ahorita creo que realmente lo vale mucho ya cuando estemos a punto allá de llegar a la maestría o al doctorado Muchísimas gracias y cualquier duda o consulta ya saben ahí está el canal de Slab ya estamos en el límite de tiempo entonces pasaríamos a la siguiente conferencia y de nuevo muchas gracias Daniel gracias gracias a ustedes por escucharme un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.